3, 2, 1 y si tu no quieres tirar vete por allá yo no se que tu vas a meter pero todavía te lo veo hermanito es no diga nada porque una mujer aquí te acaba de reventar te acabo de poner nervioso niño que paso al azar este aleatorio no puede conmigo entonar esta rima es sencilla es para ganar al azar y yo me vengo a exaltar nuevamente con mi lírica te vengo a matar tengo todo el estilo y todo el flow que me dice el verse si ya me robe todo el show te robaste el show pero el sol no lo miento este conmigo no puede encima en los cimientos te gano este es el puro vegano puro vegetal te la pasas comiendo banano hermano esto es pura improvisación yo solo como pera y marallón nuevamente yo la vengo a trabar si quieres acá tienes otra banana este no se ve de nada no sabe de acentuación ni rima este es menstrual lo puede conmigo en la instrumental tal para cuando puedes encajar nuevamente te viniste a quedar y yo me robo la instrumental porque aquí yo me vengo a instalar nuevamente que yo me empiezo a calentar yo fluyo 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 y a este lo vengo a matar viene a matar siempre dice en la pista cálmate no eres ningún masoquista eres artista rapero de underground entiéndelo aquí compartimos lo que hemos creado le falta mucho mas que una careta respeta este tiene mucha libreta que no puede conmigo este tira mucho y le falta mucho en los vinilos la gente lo ve aquí ni lo conoce ni lo quiere lo alquilo me alquilan porque mi producto es algo comercial es algo potencial que me pueden elevar al final siempre me van a escuchar esta la diferencia entre mis rimas y las tuyas yo no uso una buena libretas te faltó un pantrón este estilo completa después de conmigo careta dicen que traigo libretas y preparadas no mentira eso aquí no me respetan hey la gente aquí me escucha todo el día porque a ti se respeta a la gente que se para aquí al frente a poner los huevos y no la libreta yo pongo los huevos estoy al frente te estoy haciendo nuevas rimas a la diferencia tuya y mía que eres un gil que no tiene compás y al final nunca la puedes rimar y al final me tienes que copiar y al final le tienes que lamer las bolas a Artico cada vez que viene a rapear no no le damos las bolas a nadie me entiendes este es un freestyler yo tengo ego propio tengo contenido propio y no es de nadie me entendiste no copio no yo creo y eso es verdad me entendiste en la instrumental la vas de copiar y acaba de mi flow imitar no puedes conmigo tu vecina no puedes conmigo este sea vecina o sea balanza este es menor de edad y dice que puede conmigo te falta chance lo que te ha pasado bro el menor de edad te acaba de dejar yo he subido al trono y te acabo de enseñar sobre el rato lo que parece que no te explico de tu terreno ajeno bro esta metido conmigo y al final te he dejado en pena este hermano dice que tiene los vinilos ahora mira como yo lo aniquilo no puedes hacer los hermanitos de mutilo hey de mutilo nuevamente te enredaste hermano esto va pal traste al hambrito y yo me vengo a presentar hermano aquí en la tarima yo me vengo a instalar este dice que viene pal traste hermanito ahorita mismo aquí tu te suicidaste porque sabia y eso lo recordaste que te maté hace mucho antes hermano y yo soy un muerto andante vengo nuevamente y vengo a matarte me mandan y que te venga a buscar porque aquí hermano ya tu no haces nada tu eres un muerto andante entonces lárgate de aquí preparado principiante no puedes contra mi tu solo eres un aspirante por eso tu eres aquí mi estudiante yo se que tengo la ensalada mi hermano aquí tu eres un pescado una yegua hacer la ensalada pa que la vea que tu eres una celada y aquí no te engorda ni siquiera con cebata ey cebata pero te atrapate hermano escuchame tu vas pal traste yo nuevamente me vengo a arrestar ey 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 esto se llama freestyle viste como dijo que venia a arrestar cuidado mi hermanito yo te vengo a arrestar pa que tu veas que yo si tengo el mar aquí lleno como mi paladar tu me vienes con mucho flow por aquí yo te vengo a encarar porque tu no me aguantas a mi yo te vengo a demostrar que yo te puedo derrotar tu no eres nivel pana ey el flow yo no lo quiero sacar es que hermanito no lo puedo controlar porque en verdad fluye como el mar y así siempre lo tengo que soltar y vengo nuevamente porque vengo a detonar porque aquí mi minuto y yo si que vengo a rapear con la gente viendo por aquí pasar eso es pura fama y me vengo a entrar a soltar a soltar pero yo te vengo a derrotar me toca la ultima y te vengo a afaratar mil miles de lírica para soltar me acabo de trabar pero hey doy tiempo estuvo bueno mucha presión mucha presión